Estoy en Monturque, dentro de las cisternas romanas, que han sido excavadas y organizadas completamente para poder visitarse en el año 2005 y principios del año 2006. Este es el canal de desagüe que acaba poco a poco entrando en lo que son las cisternas romanas, donde se puede visitar cada una de ellas y que han sido perfectamente preparadas para poder contemplarse sin ningún problema. Son espacios comunicantes uno con otro y que lo que van haciendo es albergar una capacidad de casi 850.000 litros de agua que permiten perfectamente vivir a una población de cientos de personas durante un año hasta que las lluvias del invierno vuelvan de nuevo.